La sed es una sensación que sólo la puede sentir un ser vivo Los animales sienten sed, las plantas digieren agua para dar sus mejores frutos y no disecarse El hombre siéntese, cuánto más Jesucristo siendo Dios manifestado en carne y habitando en cuerpo de debilidad Si el Jordán le quedó pequeño, abrió el mar rojo para que su pueblo pasara Gloria en nombre de Jesús, calmó la tempestad estando en una barca Dio agua a su pueblo por 40 años en el desierto Oh gloria en nombre de Jesús, siendo Jesucristo la fuente de agua viva Y teniendo todo el poder y todo el dominio sobre los mares y los ríos Como puede un hombre de tal alcance de poder sufrir de esta manera y pedirle agua a seres limitados como los hombres Gloria en nombre de Jesús Ah es que claro, es que si fue necesario, fue necesario que Jesucristo padeciese de ser Para que el mundo comprobara, para que el mundo comprobara que por un hombre Era un hombre el que estaba muriendo en la cruz del Calvario Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre era necesario De que los, era necesario la resurrección de los muertos Porque como así como en Adán, todos mueren en Jesucristo Todos serán vivificados, sabe algo hermano Si usted siéntese, no es porque haya venido con esa sensación de allá Sino que el Señor ha puesto esa sed Y como el Señor calma la sed, por medio de su palabra Aleluya, gloria en nombre de Jesús Gloria en nombre de Jesús Aleluya Él era el estanque del paralítico de Betesda Él era el manto de la mujer del flujo de sangre Él era el bastón que tenía Aarón Él era el pano que tenía Moisés Aleluya Es que en Jesucristo, en Jesucristo El yo soy, el perbo se había manifestado en carne Para darse a conocer por medio de debilidad a su pueblo Para que nosotros comprendiéramos Que si por el pecado, si el pecado entró por un hombre También por un hombre tenía que ser quitado el pecado Porque así como en Adán, todos mueren Pues en Jesucristo, todos tienen vida Gloria en nombre de Jesús A usted no le emociona Que fue Jesucristo hombre Y murió en la cruz del Calvario Murió por nuestros pecados Pagó nuestras deudas Pagó nuestra aflicción No le da alegría Oh claro, claro ¿Sabe por qué tuvo que manifestarse en carne? Para que nosotros Aleluya Para que nosotros viéramos Que así como el Señor venció Nosotros también podemos Aleluya Gloria en nombre de Jesús Esta no fue la única frase En la que Jesús expresa su sensación de sed Hubo una vez En la que Jesús estaba pasando por Sicar Y se encuentra con una mujer samaritana Y dice que le fue necesario pasar por Samaria Y se sienta en un estanque Y dice Cuando llega la mujer samaritana Jesucristo dice Dame de beber No le hace como similar esa frase Tengo sed a dame de beber Oh claro Es que en una había sido necesario Que Jesucristo padeciese de sed Pero en otra tenía sed Aleluya En una fue necesario Pero en una tenía sed Porque estaba en condición de hombre Aleluya Y estando en condición de hombre Esa mujer samaritana le dice Señor Pero no tengo con que sacar agua Jesucristo le dice Ah si claro mujer Es que mira Cualquiera el que tomare agua de este estanque Volverá a tener sed Pero el que bebiere del agua Que yo le doy No volverá a tener sed jamás Aleluya Es que el agua que el Señor da Es un agua diferente Es el agua que perdona pecados Es el agua que sana heridas Es el agua que resuelve cualquier crisis Gloria en nombre de Jesús Aleluya Y la mujer samaritana Oh Señor Pero me parece que tú eres profeta Ah y el Señor le dice Ah mujer Dime Donde está tu marido Aleluya La revelación se le paró A la mujer samaritana El verbo hecho carne Se le paró a la mujer samaritana Oh Señor No tengo marido Ah si claro Es que cinco maridos Ha tenido Y el que ahorita tienes No es tu marido El Señor es el que Dice la verdad Aun en los momentos difíciles Gloria en nombre de Jesús Aleluya La mujer le pregunta Oh Señor Me parece que tú eres profeta Ay claro Y me parece que tú eres el Cristo Ay Es que la mujer le pregunta Es que nosotros esperamos al Cristo Jesucristo le dice Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy el Cristo La revelación que tenía el Antiguo Testamento La tenía la mujer samaritana Aleluya Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Si alguien aquí Ha venido con sed Quiero decirle algo Jesucristo puede calmar tu sed Jesucristo es la fuente de agua inagotable Es el mar Hecho carne Jesucristo es la revelación Hecha carne Y por qué hecha carne Oh claro Es que aun siendo hombre No dejaba de ser Dios Aun siendo débil No dejaba de ser Dios Aun siendo hombre No dejaba de ser Dios Aleluya Gloria al nombre de Jesús Gracias por ver el video